Antes de que se nos olvide y no dejar pendiente esto, no dejarlo pasar, les voy a decir unos saluditos aquí para María, Mónica, Ibarra, Méndez, hasta Monterrey, Francisco Montenegro, mis amigos siempre están pendientes los videos también, y hasta José Vázquez, también para José Vázquez, hasta Chicago, ahí están nuestros saluditos aquí, no se nos olviden solamente, espero y los miren, y pues a darle al video, saludos para todos mis seguidores, ahí gracias por estar en el canal El Primo Paco y por apoyarnos, listos con los videos, aquí está, como ya está haciendo hambre, ya terminamos lo que andamos haciendo, como les mostré ahí en el video, vamos a hacer una lumbrecita porque vamos a hacer una comida, les voy a decir como preparar ahí lo que vamos a hacer ahorita, que se me caiga el changar, se me caiga la torre, por un paranyita delgadita para poderlo hacer que arda bien ahorita, el locote los de chance al aire y ya se armó nada más que esto lo vamos a preparar en un disco no de esos de cumbia un disco para breguir para guisar ahorita nomás que caliente esto aquí le voy a poner unos leñitos para sentarme que vaya calentando ahorita que miren como lo vamos a ir preparando les voy a enseñar este videllito ay hasta bonito se ve ir nomás ya ardiendo ahorita nomás que baje tantito la leña ya que esté completamente bien ahí va a ir recorriendo encendido vamos a sentar lo que es el disco ya se le cayeron unos ojitos aquí de de guamuchil aquí está nomás queriendo ahorita listo para el dore ahorita les voy a mostrar en el video ahí que es lo que les voy a preparar algo bien sabroso algo de chupete vamos a preparar con mantequita vamos a preparar con mantequita vamos a preparar con mantequita vale entrando un calorcito todo ¿Qué es que acabo de irnos a ver? ¿Qué es que acabo lo que se vendió? Aquí lo vamos a poner a dorar ahorita, no por unas. Listo. Aquí está, miren. Con lo que vamos a acompañar, lo que les voy a hacer ahorita. Algo sencillito, rápido y muy bueno. A veces hay que correrle las mosquitas. Aquí está la tortilladurita con lo que les vamos a hacer. El tomate. La masa. Lechuguita. Su quesito. Aquí está otro que les vamos a poner encima. Y aquí está una salsita dulce. Recién hechecita, miren. ¿Qué tal se mira, miren? Con esto, queda acompañada, le doy un sabor perfecto. Ahí va calentando, ya miren. Aquí va, miren. Ahorita lo voy a poner aquí en el pedacito, para que lo vayan estilando. Miren. Más o menos así quedan los dientes, eh. Dulada. Ok, de qué son, ahorita y cómo, van a ver. Un pesquisito. A ver, ahí viene, eh. Un poquito más grandecita. Las mosquillas, córrenselos ahí porque le están queriendo llegar, por favor. Es que agarro mi bolita de masa. Vamos a ver si me sale. Miren, ah, eh. Lo que sí digo yo, siempre en el intento que no quede, de nada, no has enseñado, eh. Hay que ver que se despegue. Que sí se despegó. Hay que echarle, eh, 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 ahí, jala. Un poquito de quesito. Y, jala, eh. Son muy enfadositas estas, eh, je, je. A ver. Así que no. Ay, que no me de forma de un ladito, pero. Ahí se va. Miren. Aquí está puro quesito asadero. Del mero bueno que hacen por aquí. Viene porque se nos está calentando esto. Se nos ponen de volada. Ve. Está hirviendo ya el asunto. Salen en cuanto caen. Se ponen. Chulada. Es con pura masa de maíz. No es maseca. Nada por el estilo. Es masa. Miren. También doradita. Y de volada. Aquí está la otra. Ahí ahorita vamos a ir haciéndole más para mostrarles. De cerquita para que no se nos rompa. Ay, jole, chulada. Nada más vuela fumata. Ya le quité aquí la lumbre porque era demasiada la que tenía. Le dejé puras bracitas. Con puras bracitas aquí porque no se nos queme. De volada se ponen. Tienen la suficiente lumbre, suficiente calor aquí. La temperatura que se ocupa. Nomás de los discos eso es lo que no entiendo. No sé si nomás sea este. No, no creo porque también otro de otros camaradas sucedía lo mismo. Por muy limpiecitos que los deje uno, cuando los pone a la lumbre, con el aceite, que empiezan a calentarse, se manchan así de feo. Este lo vieron ahí al inicio. ¿Cómo estaba? Airen cómo se puso. ¿Eh? Miren. Ay, doraditas, doraditas que están. De chupete. Ahorita van a ver cómo las vamos a preparar ahí. Aire, ya vamos. Miren, y para que miren cómo quedaron. Miren, bien fundidito el quesito. ¿Eh? Una chulada. Ahorita van a ver ahí cómo les voy a preparar estas. Ya vieron, son con masa. Como si fueran a hacer una quesadilla normal. Nomás que estas van fritas, freídas. Ahí en el aceite. Aquí están. Ahorita lo voy a acompañar aquí con lo que tengo aquí. Miren. Esta rica salsita dulce. Chulada. Con un muy buen sabor. Ahí les va su, su lechuguita. Un poquito de lechuguita le vamos a poner. Ahí les va, miren. Unos jitomatitos. Voy a poner aquí tantito de este queso más encima para que refine. Acuérdense siempre, yo siempre me lavo bien mis manos. Ustedes también siempre, yo sé que lo hacen, pero que nunca se nos pase eso. Siempre las manos van bien limpias. Ahí va, miren. Lo mejor. Ahí va, miren. Bañaditas en salsita dulce. Es el mero sabor. Miren. Ahí, más o menos así quedaron. Ahora déjenme ver, a ver qué tal. Miren. Así quedó esta comidita que les compartí. Espero y la hagan. Es muy sencilla. A lo mejor mucho ya la han hecho. Sencilla, fácil y rápido. Allí está, ahora vamos a probar de ellas. Ahorita les digo a ver qué tal quedaron. Que se miren, es una chulada. ¿Qué les va, Iren? Ahí están, ya tienen y nos salieron. El otro hirviendo ahí. Están muy buenas, muy sabrosas. No olviden prepararlas. Gracias. Gracias.